el día. El chismecito. El chismecito. Entonces, vámonos rápidamente con el chismecito. Ya está listo, mi queridísimo Jair Méndez. Jair Méndez, vivo de Tehuacán, el licenciado Cantinas, presente ya en este mes de noviembre. ¿Qué nos tienes? ¿Qué tal, mi querida Sena Manzano? Muchas gracias. Espero estén todos muy bien ahí en cabinita. Y es que vamos a hablar de una noticia, pues, un poquito desafortunada. El día de ayer, el día de ayer, por la tarde, a través de redes sociales, se comenzó a viralizar la noticia de que la actriz Rebeca Jones había sido hospitalizada de emergencia y que fue ingresada desafortunadamente en el área de terapia intensiva. Esto fue a primeras horas en el que no se conocían tantos detalles. Bueno, pues, momentos después, la oficina de trabajo de Rebeca Jones confirmó esta noticia, además de que dio detalles sobre su estado de salud, diciendo que la actriz, en efecto, sí se presentó en el hospital y está internada en el hospital. Esto debido a una infección pulmonar que terminó por desarrollarle una neumonía. También, también se mencionó que todo esto, esto no es concreto, sin embargo, es lo que muchos, muchos medios están comentando, que esto se debió a una carga excesiva de trabajo. Actualmente está participando en una telenovela de Televisa, entonces, esta infección se debió a una carga excesiva de trabajo. Ahí fue donde se le bajaron las defensas y fue que adquirió esta infección pulmonar, razón por la cual, pues, ahorita se encuentra hospitalizada. Ella está grave, sin embargo, se encuentra estable, según su oficina, oficina de relaciones públicas. Ayer también, a través de los mismos medios, de redes sociales y a través de la televisión, empezaron a convocar a personas que quisieran donar sangre para la actriz Rebeca Jones y que pudieran ayudarle a pasar este trago amargo. Esperemos que encuentre muy bien y pueda salir de esta pronto. Así es, mi queridísimo Yair, checando la información que ciertamente ayer circuló en todas las redes sociales, de hecho, se volvió tendencia también en Twitter. Ella estaba participando en la telenovela Cabo, como bien mencionabas, y parece ser que han tenido que tomar algunas medidas y hacer unos ajustes en la telenovela, ya que la salud de la veterana actriz se ha visto vulnerada grabando esta telenovela. En el melodrama, ella interpreta un personaje de nombre Lucía de Noriega, que es la mamá de Alejandro, a quien da vida Matías Novoa, que es uno de los personajes principales. Rebeca ha trabajado, dice, y han cumplido con sus obligaciones dentro de la telenovela, que es dirigida por José Alberto Castro. Esto lo ha comentado su publicrelacionista, que es Dana Vásquez, quien también lleva la carrera de Belinda, recordarán ustedes. La publicrelacionista de la actriz ha dado a conocer cuál ha sido la postura del productor ante esta situación, quien ha tomado la decisión de esperar a que regrese Rebeca Jones a trabajar, cosa que se agradece profundamente. 65 años tiene Rebeca Jones, ha pasado por un problema también de cáncer, y pues se pensaba, se rumoraba que podía haber sido una de las situaciones que la regresara al hospital, pero no, al parecer es otra complicación que tiene en cuestión pulmonar. Y aunque su situación está delicada, han informado que está estable, ella tuvo en el 2017 el diagnóstico de cáncer de ovario, y luego de someterse a quimioterapia, se ha logrado erradicar la enfermedad, pero en agosto pasado se especuló que había vuelto el cáncer, cosa que no ha sido confirmada, aunque se le ha preguntado también a su exmarido, Alejandro Camacho, y él dijo que no, que ella está bien y que nos hablara al respecto. Una fuerte mujer, una gran, gran actriz, yo creo que de sus melodramas más importantes, siempre recordaremos, a quien no haya visto, busque la versión de Cuna de Lobos de los noventas, ochentas, noventas, aproximadamente, ochenta, yo creo que era, de Cuna de Lobos, una gran versión televisiva, y ha estado en muchos más melodramas, insisto, una maravillosa actriz que ha tenido trabajo, afortunadamente. Ojalá y verdaderamente sea por una cuestión de trabajo y que nos esté haciendo demasiado mella en su salud, el tema del cáncer o la cuestión pulmonar. Deseamos lo mejor, y como bien lo compartías mi queridísimo Yair, ayer también se estaba haciendo la invitación para que quien pudiese, quien quisiese, donara sangre para Rebeca Jones. Estaremos pendientes de su salud, y agradecemos como siempre la información que nos tienes, Yair, redes sociales. Claro que sí, mis redes sociales son Yair Méndez 98, Jota al principio, Zeta al final, 98, así me pueden encontrar. Un saludo a todos en cabina, Sonia. Gracias, Yair, te abrazo con cariño, nos checamos el día de mañana para el cierre de semana con más de El Chismecito.